Agradecerle todo esto a la gente, porque sin la gente no hacemos nada. Gracias a ellos, a toda la gente, tengo todas las cosas que he podido comprar, con la poca plata que quedó, pero gracias a Dios le pudo comprar las cosas que los chicos necesitan y lo que siempre es necesario tener. Además son carísimas. Claro, vos mismo sabés cuánto vale un par de guantes, los cabezales, compré un par de vendas, compré bucales, las colchonetas que se necesitan, pero los chicos no pueden estar en un piso haciendo abdominales, entonces para eso me compré unas colchonetas. Y todas esas cosas, vos sabés que son implementos que se necesitan y que día a día se van deteriorando, también se rompen. Y entonces hay que tener todas esas cosas. Bueno, ahora cómo va a continuar lo tuyo, digamos. Y sí, mira, bueno, gracias a Dios ahora estoy esperando a ver, bueno, una reunión con la comisión de acá de Boceo, y bueno, y ver, para ver cuándo ellos hacen un festival y sobre eso, después que ellos hagan el festival, yo estoy en víspera de vuelta porque yo quiero seguir haciendo. Esto no es realmente que hoy hago y cortaría mañana, no, esto yo quiero que los chicos surjan y, como te digo, sacarlos de todas las cosas malas y lo bueno, como es, sacar a los chicos de la calle, porque a esto las pretensiones mías son que los chicos traten de salir y, bueno, y de brindarles yo lo que yo pueda, un bucal, una venda que es algo accesible para que ellos puedan tener y puedan seguir en el deporte este, ¿no? O sea que la federación, la comisión piensa hacer, digamos, su festival. Sí, 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 la comisión, yo me estoy enterando, bueno, aparte que la comisión ellos iban a hacer un festival, no sabía todavía la fecha, bueno, estoy esperando y después tenía la parte de Don Baca, también está de Omar Cruz, no sé quiénes son los que iban a hacer un festival, pero bueno, no está para estar chocando contra las mismas fechas ni nada, ¿ves? Pero a esto no hay que dejarlo caer, al Boceo hay que seguirlo levantando, no solamente yo, esto lo puedo hacer para cualquiera, lo que tenemos que hacer acá es demostrarle a la gente que realmente tenemos y hacemos algo por el deporte, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Matías Reyes, buenas noches. ¿Cómo peleaste en el último festival? No, no, no peleé, ahora vamos a pelear en el, si Dios quiere, en el próximo festival. ¿Dónde entrarías, digamos? ¿En qué categoría esas cosas? Yo peleo en súper ligero, pero ahora vamos a pelear en ligero, si Dios quiere, por el título interprovincial. ¿En avesados, digamos? Sí, sí, ya en avesados, ya voy a hacer el paso del profesionalismo, ya peleo sin cabezal. ¿Pero cómo te fue en las peleas anteriores? Bien, gracias a Dios, ven ganando mis últimas peleas y bueno, de ahí me paré porque me lesioné, pero gracias a Dios me pude curar y ahora, si Dios quiere, vamos a pelear de nuevo. Te deseamos mucha suerte porque vemos que tenés muchas ganas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, quiero invitar a la gente, a los políticos, a todas las personas que se suman a los festivales, ¿no? Que esto si viene por nosotros y es también por ellos.